El robo se presentó hacia las 2 y 40 de la tarde en el barrio La Floresta Baja. Los delincuentes se movilizaban en esta motocicleta como se ve en el video de cámara de seguridad de la zona. El parrillero se baja del vehículo. Intimida a su víctima que transitaba por el lugar y bajo la modalidad del raponazo, le quita el teléfono celular a la mujer, mientras su compinche lo espera para emprender la huida. En la reacción, la víctima sale corriendo detrás de los ladrones con la intención de recuperar su móvil. Sin embargo, el esfuerzo fue en vano. Este robo, como otros más, han quedado grabados en cámaras de seguridad. Sin embargo, los responsables de los mismos aún están libres. Los ciudadanos hicieron un llamado a las autoridades para el aumento de vigilancia en la Floresta Baja, ya que a unos pasos de este sector, según testigos, hay una olla donde muchas de las cosas robadas en Barranca Bermeja son comercializadas ahí.